Y a donde voy, tus alas se me arroba un amor Un brazo son refugio, no te regreso Completamente tuyo, sin tu margen ya eres mi mujer No tienes que temer, porque completamente enamorado estoy de mí Completamente tuyo, no te regreso, sin tu margen ya eres mi amor Porque me siento convencido, que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Porque me siento convencido, que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Completamente tuyo, no dudes de un instante de mi amor No, no te regreso